Bueno, pues agarraron a Caro Quintero, ¿y ahora qué? ¿No se les hace un poquito extraño que justamente cuando el presidente va a Estados Unidos agarran a Caro Quintero? Y justamente unos meses antes de que inicie el juicio por García Luna. Pero eso no es todo. Cuando García Luna empiece a hablar, se va a desatar una polémica de todos los gobernadores presidentes, senadores, senadoras corruptos que participaron con García Luna. Cabe mencionar que el principal testigo es el Rey Zambada. No cualquier persona, ¿eh? Es el Rey Zambada. Y conociendo a García Luna, pues el jurado es anónimo y va a estar altamente protegido, digo, para que no quiera asustarlos o comprarlos. De que si viene algo sabroso, se viene algo sabroso. Así es de que los políticos, sea quien sea, esto va a estar zuculento. Yo soy Evo de Camarena y no olvides darle like, comentar y compartir para que no te quedes con la información. No seas egoísta. Y te recuerdo que la verdad duele.